Donald Trump se convierte en el primer expresidente imputado en la historia de los Estados Unidos. Un gran jurado de Nueva York votó este jueves imputar a Trump en una causa relacionada con el pago a la actriz porno de Stormy Daniels a cambio de su silencio. Según ha dicho The Wall Street Journal, el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual. Karen McDougall, que fue una chica Playboy del año de 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante 10 meses en el 2006. Esto significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no se ha aislado y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad. Por el momento, se espera que la imputación se realice en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado al expresidente entregarse para ser citado por los cargos que hasta este momento se desconocen.